Hermosillo, son, Luis Ernesto Nieves Robinson Burs, mejor conocido como, el Güero Nieves, tiene una trayectoria de casi dos décadas como militante del Partido Acción Nacional, PAN. Décadas en las que se ha desempeñado como secretario particular del síndico municipal en Hermosillo, del coordinador del grupo parlamentario del PAN en el Senado de la República y en el Congreso del de la Unión, así como subsecretario del Trabajo en Sonora y diputado local del Distrito 12 en la entidad en el período 2012 a 2015, distrito por el que ahora compite nuevamente. Decidido a no quedarse callado ni de brazos cruzados dice, está dispuesto a aprender de los errores del pasado y hacer una gestión totalmente distinta y como su propuesta de que Sonora sea el primer estado del país donde exista la pena de castración química a violadores y pederastas o investigar a todos aquellos funcionarios con sospecha de actos de corrupción en su gestión. Como ejemplos mencionó el polémico proceso de construcción de las paradas de autobús en Hermosillo y el Parque La Sauceda que hoy luce totalmente abandonado. Que se investigue a todos, afirmó, a todos, las paradas de camiones en Hermosillo son un monumento a la corrupción, dijo el candidato a diputado local por el Distrito 12 en la capital sonorense. Ojalá que el alcalde que llegue, quien sea, no las quite, nunca las quite, añadió, pues deben mantenerse como un recordatorio de lo que nunca debe hacerse. Aseguró que, de llegar a convertirse en diputado local, presentará la denuncia correspondiente ante las autoridades para que se sancione a los responsables de este y otros actos de corrupción, como en el caso de la Sauceda. Así, se mostró determinado a tener mano dura en esta segunda ocasión si el electorado le da una nueva oportunidad de ir a fondo con acciones contundentes y además, no buscará la reelección que hoy la ley permite a legisladores y alcaldes. Su propuesta de castración química se da en un momento de repunte en los casos de violación en Sonora y en Hermosillo, pues el 2017 se registraron casi 250 violaciones en comparación a 150 del 2016, mientras que en la capital la situación es más grave, pues de 48 violaciones el 2016 pasó a 115 delitos de este tipo. Es decir, más del 139% el incremento en Hermosillo pese a los esfuerzos de las autoridades de seguridad, ello sin tomar en cuenta que como en el resto de delitos, los casos que se llegan a denunciar son una minoría. De hecho la violencia sexual ocupa el segundo lugar en incidencia en Sonora, después de la violencia emocional según los datos más recientes del INEGI. Durante su diputación local del Distrito 12, ¿qué propuestas cumplió? R.M. comprometí con un tema fundamental que en Hermosillo hubiera espacios públicos dignos para practicar deporte. A sabiendas que a mí, como diputado local, no me toca hacer obra ni construir, pero sí me toca aprobar recursos para que se inviertan en ese tipo de obras. Hice una inversión histórica en apoyo al deporte, a que la gente y los deportistas tuvieran espacios dignos y demostrarles que sí se podían hacer las cosas y las hacíamos diferente. También nos tocó participar en una ley muy importante, la del registro civil que ayudó a muchísima gente que tenía problemas con sus actas de nacimiento y que ello les impedía obtener el pasaporte o la IFE, ahora INE, o cualquier otro trámite. A través de una modificación que hicimos a la ley, a través de un trámite administrativo puede resolver este problema. Trabajamos el tema de las artes marciales mixtas. Es una ley que creamos en coordinación con otros diputados para que se regulara esta disciplina y para que hubiera una seguridad a quienes practican este deporte. La ley de la cerveza artesanal. Veíamos que en otros lugares de la República se estaba dando un ouje tremendo en la fabricación de la cerveza artesanal y aquí en Sonora los permisos eran muy altos para poder procesar y producir la cerveza y los eliminamos. Con eso fomentamos que ahora veamos marcas de cerveza artesanal en muchas partes. ¿Qué prometió y no cumplió? Algo que prometí, es que yo cuando llegara al Congreso, buscaría la manera para que el Cereso, centro de readaptación social, se pudiera mover de ahí. Porque las familias de toda esa zona de la ciudad se afectan con el tema de las llamadas que no pueden hacer llamadas, bloquean la señal, además es peligroso. No se logró. Lo voy a seguir insistiendo. ¿Por qué funcionaría esta vez? No lo voy a prometer, porque no estoy seguro de que lo pueda lograr, pero voy a gestionar que así se haga y ojalá que lo podamos lograr. Hay buen avance en esa parte. ¿Cuáles son las mayores problemáticas del Distrito 12? La problemática es similar en toda la ciudad. La inseguridad, por supuesto. Pero lo que me ha dado mucho gusto es la aceptación que hemos tenido en las colonias. Cuando le hablas a la gente a la cara, cuando reconoces tus errores, cuando platicas lo que quieres hacer llegando al cargo de diputado local y que ellos te toman confianza, que te invitan a su casa a pasar. En algunas ocasiones se platican, no solamente los problemas de la comunidad, sino los problemas que se viven inclusive en la familia. ¿Cuáles son sus propuestas para ganar por segunda ocasión? El día de hoy estamos presentando una propuesta de campaña que se llama Prometer si empobrece. Esta propuesta pretende cambiar la ley para que cualquier candidato a cualquier puesto de elección popular local que en su campaña vaya con la ciudadanía y prometa y diga qué va a hacer. Una vez que llegue al cargo registre sus propuestas en el Consejo Estatal Electoral o en el Instituto Estatal Electoral para que se le dé puntual seguimiento a cada una de ellas. En dado caso de que no cumpla, a través de una demanda de la ciudadanía esta persona quedaría inhabilitado para ocupar otro cargo de elección popular en la siguiente elección. Que nos caiga el 20 es una propuesta muy buena. Esta fue una iniciativa que impulsó el senador Héctor Larios para que al menos el 20% del total del presupuesto se invierta en seguridad pública, en transporte público y en espacios públicos nuevos. Esa es mi otra iniciativa. Modificar la ley de Hacienda para que los ayuntamientos de 300.000 habitantes hacia arriba, se atengan a esta ley y hacer los ajustes presupuestales que tengan que hacer. Lanzamos esta propuesta, polémica sin duda, pero creo que necesaria mientras sigan sucediendo este tipo de delitos. Me refiero a la castración química para violadores y abusadores de menores. Yo creo que no hay ningún delito, ninguno, más doloroso para una mujer que la violación y para un niño que la violación a menores. Entonces lastima no solamente a las familias sino a la sociedad, nos deja marcados. Es por eso que creo necesario que se discuta este tema, que sin duda ha levantado mucha polvareda y va a seguir levantando, pero de eso se trata también. Nosotros vamos a llegar al Congreso local porque vamos a ganar la elección. Vamos a presentar esta iniciativa y vamos a abrirla a debate e invitar a la ciudadanía que participe a favor o en contra de las formas. Mientras haya una mujer o un niño sufriendo o padeciendo este tipo de crímenes, yo no voy a quedarme de brazos cruzados sin hacer nada. Yo estoy decidido a no quedarme callado en este tema e impulsarlo hasta las últimas consecuencias para que Sonora sea el primer estado del país donde exista la pena de castración química a estos criminales y que ponga el ejemplo a nivel nacional. En Sonora se respeta a la mujer y en Sonora se respetan a nuestros niños. Estoy buscando que haya penas que se equiparen al daño que causan a sus víctimas. Que lo movió a proponer castración química a violadores. Me platicaron casos en las colonias pero también hacer un poquito de memoria. ¿Cómo olvidar a la muchachita de 16 años aquí en Hermosillo, en una colonia al poniente, fue violada y casi asesinada por un depredador de este tipo? Y cómo olvidar también a inicios de este año, en una colonia en La Cholla, también intentaron robar a una menor, un presunto pedófilo con antecedentes. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hagamos algo distinto. Si siempre hacemos lo mismo, los resultados son los mismos. La cárcel no resuelve el problema, necesitamos ir más allá. Esto ya se aplica en otros países del mundo, en algunos estados de la Unión Americana ya lo están aplicando y a veces de manera voluntaria. Hay personas que saben que son enfermos, que tienen esa debilidad y que han ido voluntariamente y en confidencialidad a castrarse químicamente. ¿En qué partes del mundo se da de manera voluntaria este acto? En Estados Unidos hay, en Perú, en Argentina, en Colombia, hay varios países similares a México que ya lo están aplicando. ¿Qué factores considera que desencadenan estas acciones, la violación y el abuso? Muchas. Yo le dejaría el tema a los expertos, pero creo que la promiscuidad, que vivan siete personas en un solo cuarto, las drogas, el cristal. ¿Qué propone para cambiar estos factores que desencadenan la problemática, mucha prevención, que haya espacios públicos dignos, de esparcimiento, combate a las drogas, a la corrupción? Son muchos factores, pero tenemos que ir atatando cada uno de ellos. No creo que haya una sola solución para todo, ¿cómo logrará cumplir sus propuestas? Yo no vengo a perder el tiempo aquí a la diputación local. Yo no me voy a reelegir, yo voy por tres años, yo no voy a buscar otro periodo después como la contrincante. Yo vengo preparado, bien definido y listo para poder demostrarle a la ciudadanía y a los demás que podemos hacer muchísimas cosas más por nuestro Estado. ¿Qué le dice a los habitantes del Distrito 12? Que salgan a votar, que reflexionen bien las propuestas, que comparen, que contrasten y que voten por quien más los convenza, pero que voten. No hay nada peor que quedarnos ese día en la casa, hay que salir a votar e invitar a toda la gente a que vote libre. Vamos a darle un nuevo rostro al Congreso local, donde discutan temas difíciles, que ya no haya temas tabús, que la gente tenga acceso a las opiniones de cada uno de nosotros. Yo voy a apoyar en todo a la gobernadora en todo, pero cuando las cosas sean buenas para Sonora. Vamos a hacer una gestión distinta y a aprender de los errores del pasado para demostrarles que en tres años podemos hacer muchísimas cosas y dejar una huella y un buen sabor de boca en mi gestión. ¿Cuál es su postura respecto a los casos de violencia en el actual proceso electoral? Primero que nada, lamentar los hechos ocurridos con los candidatos de todo el país y de Sonora también, mucho más cuando han perdido la vida. Es lamentable que sucedan este tipo de casos en pleno 2018, pero es el país en el que vivimos, es el país que nos deja el PRI, es el país de la inseguridad, la corrupción. Se ve ganador en las elecciones del primero de julio, totalmente, no tengo otro plan. Yo voy a ganar la elección del primero de julio, voy a ser diputado local del distrito y voy a representar dignamente a los habitantes de ese distrito, de Sonora también, de Hermosillo, de la tan olvidada área rural. EXPAGVMAY, 2018